muy buenas tardes sean bienvenidos a mi canal les saluda sky palmer en esta ocasión vamos a hacer una ensalada con yogur griego ok para esto voy a decirle los ingredientes vamos a necesitar una taza de yogur griego sin sabor unas dos cucharaditas o cucharadas de menta depende la cantidad que haga vamos a utilizar pimienta negra una pizca de pimienta negra un cuarto de cucharadita sal de la himalaya o sal regular no importa un tomatito o dos depende el tamaño que sea un cuarto de manojo de cilantro un pepino y unas dos cucharadas de cebollines y un poco de limón del limón aquí ya el pepino lo parto en dos vamos a comenzar y lo vamos a partir hacia lo larguito y luego vamos a hacer unos cuadritos bien finitos esto solo se lava no tiene que pelarlo porque en una cáscara está la vitamina y como ven el pepino contiene mucha vitamina e que es súper excelente para su piel y ya lo partí así ahora voy a agarrarlo y voy a picarlo bien finito esta ensalada la puede acompañar con comida de pakistán con unos garbancitos yo tengo unos garbancitos con arrocito la receta de los garbanzos está en el vídeo anterior puedes ir y si te gusta pues puedes atreverte a hacer esta receta y queda muy deliciosa ok y muy saludable este pepino lo acabo de ir a comprar este súper fresco y yo sé que te va a encantar y aquí tengo un pepino bien picadito voy a proceder y lo vamos a poner aquí en un bolo aquí que le queden finitos a mí me gusta hacerlo con cuchillo de sierra yo siempre les recalco eso en mis vídeos porque el cuchillo de sierra siempre tiene filo para mí y trabaja como yo quiero listamos ahora vamos a cortarlo ponemos el resto del yogur lo vamos a poner por aquí y con un pepino de estos y esto yo lo compré en la aldi el yogur también y este pepino de unos que son bien larguitos que son como arrugaditos de encima salen bien ricos ok y aquí tengo el pepinito ahora voy a proceder a cortar un tomatito pueden usar uno si es grande y dos tomates si es si son pequeños ok vamos a cortarlos aquí vamos a ver que se mira bien ahí y aquí estamos el tomatito no le va a dar color para que se mire bien bonito lo verdecito con el rojo también sabemos que que trae sus vitaminas esto es lo que me gusta del cuchillito de sierra bueno hoy me fui a comprar un una maquinita eléctrica para sacarle filo a mis cuchillos porque estoy teniendo problemas yo le saco con algo que no es eléctrico pero no me funciona y por eso es que yo vivo enamorada de mi cuchillito que me hace milagros un cuchillito milagroso se me porta muy bien ok como ven aquí vamos a agregar aquí una ensalada rápido y voy a agregar mis dos cucharadas de cebollines bien picaditos esto lo hace con la función de la cebolla hay diferentes tipos de ensalada le voy a estar prestando diferentes tipos de ensalada ok ahora vamos a picar vamos a picar el cilantro cucharadito el cilantro se pica con todo y tallo porque en el tallo está el sabor la mayoría del sabor está en el tallo ok no me tiren el tallo porque están tirando a la basura su dinero y el sabor que le da super rico ok vamos aquí ya tengo mi cilantro luego con un cuchillo regular pues procedemos a darle otra picadita que nos quede bien picadita y luego pues lo ponemos aquí en el bol ahorita se los muestro miren que belleza y pues las hojitas de menta unas dos cucharadas más o menos ahí calculado las deshojamos le quitamos la ramita esa si le quitamos la ramita porque la ramita es dura ok y procedo a picarlo finamente lo agarro así lo envolvemos bien y lo picamos finamente esto huele super rico super delicioso y esto le va a dar un sabor super excelente ok tenemos ahora voy a con el cuchillo este regular terminarlo de picar un poquito más y lo ponemos en nuestro bol hoy si ok ahora déjeme agregarle el jugo de este limosito salada super rápido una salada fresca y deliciosa ok vamos a agregar un poquitito ok de pimienta negra un poco de sal aquí si tiene que hacer al cálculo pero tampoco mucha voy a ponerle una cucharada no se le voy a agregar no se le voy a agregar toda porque quiero probarlo a lo mejor va a ser media cucharada ok si le hace falta le puedo agregar más vamos a ver y por último la casita de yogur no se le voy a agregar y no se le voy a agregar así mezclamos bien a que se incorpore el pepino los cebollines y los tomates la menta el cilantro la sal y la pimienta no la quiero ver quiero probar a ver como está esto no aguanto por probarlo vamos a ver si está bien de sal o le va a faltar perfecto sería una cucharadita de sal ok perfectísimo así es de que esta es mi ensalada ahorita se las muestro miren como quedó esta delicia super fresca super rica la puede acompañar con garbanzos si quiere ver la receta de los garbanzos sal curry puede ver mi video anterior y se puede acompañar con un arrocito y esta ensalada que me quedó wow deliciosa y te invito también que si no te has suscrito a mi canal que puedas suscribirte que puedas suscribirte a mi canal para que puedas recibir estas recetas super super saludables recuerda que para nuestro cuerpo lo mejor y te deseo que tengas y que pases un buen día yo ahorita voy a calentar mi garbanzos y mi arrocito que ya tengo ahí hecho y voy a acompañarlo con esta deliciosa ensalada ok hasta luego y espero que te atrevas a hacerlo y que la disfrutes y que la disfruté y que la disfruté y que la disfruté